Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día lunes 8 de agosto al domingo 16 de agosto del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Dream Virtue de la Virgen María Me sigo con mis cartas y termino con las de la sanación con los ángeles, también de Dream Virtue Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos Como saben, los hago con mucho amor Y no sé cómo se sientan ustedes, pero yo siento que la energía tan pesada que hubo en julio Y tan compleja, julio me pareció que fueron como cuatro meses en uno, la verdad Ya se está como que disipando, ya se está disolviendo ese nudo energético Ya se están resolviendo las situaciones Pero bueno, ya me comentarán a finales de mes cómo sienten este mes De mis cartas, escojo tres cartas Y bueno, en cuanto a mi vida particular, les comento Ya di con un servicio de enfermería con gerontólogos Para que puedan asistir a mis padres Y bueno, ya a mi madre la dieron de alta, gracias a Dios Ya puede reanudar su vida poco a poquito Después de casi seis semanas de estar con las piernas elevadas por los edemas Entonces bueno, poco a poco las cosas se van resolviendo Y como decía, nada es para siempre Y mi aprendizaje en esta vida, uno de los mayores es el saber adaptarse a las situaciones En el momento No, no estarte preocupando, qué va a ser Sino en el momento saber cómo voy a resolver Y esto es a través de concientizar cuáles son nuestras herramientas que tenemos a nuestra disposición ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver? ¿Qué me corresponde? ¿Qué no me corresponde? Y de acuerdo a eso pues voy tomando decisiones Y en el trayecto de todo esto También es importante El saber lidiar con todos los egos Entre amistades, familia, doctores y demás Bueno, en este mi caso Este Y mantenerse lo más neutral y objetivo posible Este Yo observo Todas las Inseguridades O Miedos Y cómo se van expresando a través de Pues mal escogidas Las palabras y expresiones O opiniones Que a veces no vienen al caso Y es bastante interesante El observar todo esto Y no de tomártelo de manera personal Entonces bueno Yo la verdad este Este año He crecido mucho A través de esta situación Este Algunos personajes Que están involucrados también Otros no tanto Y eso También es muy respetable ¿No? Cada alma decide Su trayecto Y qué tanto va avanzando Y qué tanto no Recuerden Siempre empezamos por nosotros mismos Y de ahí nos seguimos Hacia afuera ¿No? Muy bien Comencemos La Virgen María nos quiere dejar saber Para esta semana Lo siguiente Children Vaya me encanta Porque ya sé por dónde va este asunto Niños Y dice lo siguiente Bueno si se ve Y dice Mi corazón está lleno de amor hacia los niños Lo cual crea milagros Y cambios positivos Tanto en ellos como en mí Y bueno En mi casa pues como saben Estoy soltero Desde hace más de 22 años Por si alguien le quiere hacer de Celestino Y conseguirme pareja No Bueno pero Chiste A un lado Este Pues como saben No tengo hijos Más que mis mascotas Pues obviamente Pero estos niños Se refiere también Al niño interno Que tenemos Dentro de nosotros ¿No? Este Hay una parte de nosotros Que es el niño Este Que pues tal vez Sufrió Este Desilusiones Que sé yo Cualquier situación ¿No? Y ese niño Si no se llega a sanar Como adulto Pues se va a ser presente todavía Es muy chistoso Cuál fuerte es la infancia Y lo veo ahorita También con mis padres Que pues a partir de cierta edad Se vuelven como niños Este Y hay muchos recuerdos de niños Y ahorita me vino a la mente Por ejemplo Mi papá Antes de caer en esta demencia Tan fuerte que tiene Este Pero ya estaba comenzando Ah Perdió el equilibrio Y Se iba a caer Pero En un sillón Pero La sensación de la caída Él tuvo la sensación Que iba a caerse En el suelo Y en vez de Llamar a mi mamá A su pareja Por Auxilio Le llamó a su mamá Y bueno Mi abuelita falleció Hace Híjoles Yo creo Dos décadas La verdad no me acuerdo Ya lleva mucho tiempo Pero me llamó la atención Como en su mente Él se sentía protegido Todavía por su mamá ¿No? Entonces bueno A lo que quiero llegar Es la importancia De este niño interno ¿No? O niña interna Bueno Cuál sea tu caso Este Entonces bueno La cuestión es Sanar a esta Cuando hay algo Que Que se yo Desde sucesos muy traumáticos De que haya habido intento De Abuso sexual Violación A través de un pariente Un amigo De la familia Etcétera Este De cosas menos trágicas De Que se yo El abandono del hogar De Bueno no menos trágico Sigue siendo muy trágico Abandono del hogar Del papá Este El que no Que se yo Que se hayan burlado de ti En la escuela El bullying ¿No? Todos estos sucesos Que Que Tal vez La gente Haga a un lado Y no haya trabajado Son importantes Trabajarlos Más Como adultos ¿No? Se van reflejando Tarde o temprano Y Reiki parte de la idea Que toda esta energía Y estas emociones Estancadas Y no resueltas Luego Se reflejan Físicamente En el cuerpo físico Como una enfermedad Como una dolencia Como Pues Que se yo Falta de Movimiento De Dolores Etcétera Entonces bueno Es importante Por lo mismo Resolver todo esto ¿Ok? Vamos a ver Como prosigue Yo cuando Inicio esta carta Este A mi lo que me llegó Primero es Sé como los niños Vive despreocupadamente Este La corte celestial Te protege Te procura Te cuida ¿No? Y todo está bien Y todo está bien Déjanos A los adultos Este Resolver Todas las situaciones Y compórtate como niño Sé simplemente tú ¿No? Y esto Esto se resume A Que se yo Una rosa Es una rosa Y vive su vida Como rosa A lo que me refiero Es Tenga aprobación Tenga el aplauso La estén viendo No la estén viendo Etcétera La rosa Cumple con su cometido De crecer De sacar El botón Abrir el botón Sacar la flor Que se yo Si es polinizado Que bueno Si no también Se marchita la flor Sigue creciendo Etcétera Entonces Este proceso De la vida De la rosa La rosa No se cuestiona Simplemente es Y eso Es la esencia De lo que nos están pidiendo O la Virgen María Nos está pidiendo ¿No? A pesar de todas Las circunstancias A pesar de todo Lo que haya Tú simplemente Sé tú Sé tu esencia ¿Ok? Bueno Vamos a ver Cómo sigue esto Para el lunes y martes La carta dice Misión de vida Y es el arcángel Metatrón Y dice La misión de vida De todos Es ser felices Las actividades Que te apasionan Son tu misión de vida Eres libre de elegir Disfruta Bueno Pues miren Con mayor razón Está Justo lo que Sentía Lo está afirmando Esta carta El disfrutar El disfrutar de la vida El de A pesar de la situación A pesar de ¿No? Yo voy a disfrutar Yo voy a Seguir mi camino ¿No? Este Hay veces Hay veces que Los sucesos externos Nos congelan O nos paralizan ¿No? Y puede ser que en el momento Este bien Porque esa paralización Nos hace reflexionar Y nos deja Nos deja Tomar decisiones Y Con la esperanza De que sean decisiones Muy objetivas ¿No? Fríamente calculadas Como dicen algunos Muy bien Para el miércoles Y el jueves La carta dice Virtudes Es el arcángel Sandalfón Y dicen Tú al igual que nosotros Los ángeles Cuentas con Todas las virtudes Amor Fe Paz Respeto Misericordia Compasión Etcétera Vívelas ¿Ok? Pues nuevamente Nos están pidiendo Vivir Desde el corazón Desde nuestra esencia Desde Nuestro Cristo interno Nuestra propia divinidad ¿Ok? Pero el viernes Sábado y domingo La carta termina Con Perdón Miren Esa hora Si que no me cuadro Aquí adentro Pero vamos a ver Y dice Arcángel Sadkiel Ayúdame Ayúdame A perdonar O perdonarme Y a todo lo que creo Que ha causado daño De corazón Me perdono Perdono Sano A través del perdón Bueno Yo siento que Para la gente Que no ha Llegado a ese punto De objetividad De lo que comentaba Al principio ¿No? De que hay ciertos personajes Que si Veo que Han avanzado Otros que no Etcétera Y tienen la sensación Que tienen que perdonarse O perdonar a los demás Este Pues hacer esto ¿No? Bueno Por último Muchas felicidades Y bendiciones A quienes Celebran algo O cumplen años La carta dice Concentración ¿Ok? Esto se refiere A no perder El enfoque ¿Ok? En mi caso Por ejemplo Aquí estoy pintando Ahorita a mi papá Este Pues no perder El enfoque ¿No? Es ok Este es tu trabajo Este es a lo que Te estás dedicando Ahorita Enfócate en esto Obviamente Tendré que resolver Tal vez otras cosas ¿No? Tanto de mi vida Como de la vida De mis papás Pero El enfoque Está en mi trabajo En lo que yo Estoy haciendo ¿No? Igual Eventos futuros Que si tengo la exposición En septiembre En Dallas Que si voy a mandarte Al cuadro España Etcétera No perder el enfoque ¿No? Y entonces ahí Aconsejo Porque a mí Si de repente Se me va el avión Con mucha facilidad Es hacerte Como una lista De prioridades ¿No? Y entonces Para voltear Y ok Si es cierto Se me había olvidado ¿No? Tengo que mandar Esto a tal lugar O hacer esto Entonces hacer esta lista De prioridades Y no perder La concentración O el enfoque En lo que estamos haciendo Bueno Agradezco de corazón A cada uno de ustedes Que comparte estos videos Por su atención Que escuchan Los mensajes angelicales Recuerden Solamente soy un conducto Solamente es mi interpretación De las cartas Pero pues Creo que Están bastante claras Nos están pidiendo El soltar El ser como los niños El disfrutar de la vida Que es la misión de todos Es disfrutar la vida Que contamos Con todas las virtudes Para ser La mejor versión De nosotros mismos Aportar Lo mejor de nosotros Al mundo Si no has perdonado No te has perdonado A ti No has perdonado A los demás Por X situación Es momento de hacerlo Para realmente Liberar Toda esa energía Que puede estar estancada Y no pierdas El enfoque O la concentración En ti ¿Ok? A pesar de todo El personaje Más importante De la telenovela De la película De esta vida Eres De tu vida Eres tú ¿Ok? Muy bien Pues un abrazo de luz Muchas bendiciones Donde quiera que te encuentres Hasta la próxima ocasión Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!